Hola, 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 amiguitos. Vamos a continuar con nuestro curso de español y bueno, vamos a ver un poquito más de la gramática acerca de los sustantivos y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Sin más preámbulos, sin más tiempo, vamos a empezar. Bueno, la última parte que quería analizar con ustedes son los sustantivos, y bueno, plural, masculino y femenino. Bueno, vemos, sí, añaden, sí, vemos aquí ya algunas cosas que ya habíamos estudiado, habíamos, nuevamente estamos repitiendo algunas cosas, pero creo que no es esto. Sí, habíamos visto, ¿no, amigos? Claro, claro, ya habíamos visto esto. Y vamos a ver un poco el siguiente, sí, aquí era. Perdonen, sí. A ver, vamos a ver, voy a tomar más tiempo de lo necesario. Oh, perdón. A ver, vamos a continuar aquí. Y es singular o plural. Vamos a ver, ¿sí? Si la palabra no termina en S, es singular. El libro, la casa, el dentista. Pero el lunes, el martes, el sacacorchos, estos son días de la semana, esto es un instrumento que ya es así, que termina en S. Por eso es singular. Si la palabra termina en S, es plural. Los libros, las casas. Pero las tijeras, los pantalones, las gafas pueden hacer referencia a un objeto o a varios. Así que, bueno, las tijeras, vean el diccionario, diccionario, vemos de que esto es una cosa, puede ser, ¿no? Una cosa y pantalones también puede ser un objeto o puede ser mucho. Bueno, esa es la gramática que les quería mostrar ahora y ahora vamos a hacer los ejercicios. Bueno, ahora, mira, primero haz una pausa, haz pausa y trata de hacer tú mismo, ¿ok? Tú mismo. Haz pausa ahora. Bueno, ya dejaste de hacer la pausa, ahora vamos a tratar de hacerlo. Profesor, profesores, profesora, profesoras, estudiantes, estudiantes. Es muy grande, ¿sí? Pero bueno, para que lo entiendas, estudiantes, ¿ok? Y nuevamente recordamos que esto también es, por ejemplo, estudiante. También es lo mismo, ¿ya? Porque termina en E, estudiante. Lo mismo, ¿vale? Y entonces aquí periodista, también lo mismo. Sí, periodista, porque termina en ISTA. Y aquí también va a ser periodista. Perdón que escribe en mayúscula, pero para verse mejor. Pero si desean en minúscula, también dígamelo, escríbamelo. Pero es para mejor vista, ¿vale? Ustedes pueden hacer en minúscula, letras pequeñitas. Ok, periodistas, también lo mismo. Bueno, aquí va a ser un poco diferente. Masculino es actor, recordamos. Y aquí también, si es plural, actores, actores, actriz. Bueno, y vemos, si termina en Z, recordamos actrices, ¿sí? Cambia a C. Aquí también padre, perdón, padre. Padres, ¿sí? Aquí también madre, y es otra cosa. Cambia la palabra. Y madres, ¿vale? Bueno, nuevamente, repítalo, prácticalo otra vez. Tómate un papelito, un paper ahí, un papelito. Y escribe también tu bolígrafo, pen. Y escribe, ¿ok? Y practica. Vale. Vamos a seguir entonces aquí. El siguiente. Vamos a hacer los dos ejercicios. Perdón, ¿qué pasó con estos dos? Que se mueve mi página. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, a ver qué pasó con la paginita aquí. Oh, se detuvo, creo. A ver. Vale, vamos a ver aquí. ¿Cómo sale? ¿Se ve bien? No, creo que se vea bien, ¿no? A ver. Creo que es así. Será así. Vamos a hacer un poquitito así menos. Bueno, aquí. Perfecto. Bueno, así lo vamos a dejar. Y ustedes nuevamente, hagan pausa y prueben ustedes hacerlo. ¿Sí? Hagan una pausa y prueben. Pausa. Bueno, ya han hecho una pausa. Espero. Y vamos a ver, ¿sí? La mesa. Bueno, vamos a hacer con minúscula mejor ya. La mesa. Minúscula, sí. Para que no sea tan... La ventana. El autobús. El brazo. La madre. La clase también. El lápiz. El coche. Las gafas. Muy bien. Vamos a hacer plural aquí. Los yernos. Las sillas. La radio. La moto. Día es también excepción. Por eso, los días. Perdón. Aquí. Muy bien. Los días. Vamos aquí. Las nueras. Vean el diccionario. ¿Qué es esto? La puerta. La televisión. La mano. Y el problema. El problema también. ¿Vale? Excepciones. Muy bien. ¿Vale? Y bueno. Nuevamente aquí también hicieron una pausa. Pausa. Y hacemos. ¿Sí? Ahora ya dejaron de hacer la pausa. Papeles. Vestidos. Muy bien. Aquí. Este. Vestidos. Camisón. Hermana. Hermanas. Ajá. Bolsos. Aquí vamos a hacer bolso. Falda. Faldas. Primas. Prima. Pantalón. Pantalones. Pantalones. Sí. Pijama. Pijamas. Pijamas. Otra vez. Camisa. Otra vez aquí. Tío. Y tíos. Y abuelo. Abuelos. Bueno. Esto fue alguno de los ejercicios. Nuevamente. Practiquen. Y les deseo mucho éxito. Gracias por su atención. Adiós.